Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre el kit sabores del mundo, vamos a empezar con la primera receta que es de curry, vamos a hacer unas lentejas con vegetales deliciosas, el curry es proveniente de la India y es uno de los platos más característicos a través del mundo, entonces hoy les vamos a enseñar una preparación muy sencilla y deliciosa. De ingredientes tenemos maní, lentejas pardinas, tenemos leche de coco que es una base súper importante para el curry, jengibre, curry, ajo, cebolla, pimentón, coliflor y cilantro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula, él es Juan y vamos a comenzar a hacer el curry. Es súper importante pensar que el curry se puede con cualquier vegetal, jengibre y ajo, esos son los más más importantes para que la cocina sepa a la India. Entonces, en un bowl simplemente vamos a mezclar todos los vegetales, todos cortaditos a juliana, aunque también se puede más fino para si no les gusta como la sensación de los vegetales. El siguiente paso, cuando ya tenemos las verduras picadas y todo ya está listo, es vamos a saltearlo rápidamente. En este momento que se están sofriendo las verduras con el aceite, a mí me gusta incorporar el curry, porque con el aceite, con las verduras se empiezan a infusionar y se empiezan a despertar la mezcla de especias que hay en el curry como tal, entonces vamos a hacerlo. Ahora que ya el curry está con las verduras y está infusionando todo de sabor, vamos con las lentejas. Y la leche de coco. Ahora mientras se cocinan las lentejas, más o menos unos 15 minutos, no se demoran mucho, vamos a organizar el coliflor, que a mí me encanta ponerlo de último para que no se ponga demasiado suave, gris y feo, sino que solo necesitas 5 minutos de cocción a lo último y ya está listo para servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!